Hoy tío, pero si gana mi ley te prometo que vuelvo. Y se fue nomás, se fue nomás por un salario de 150 dólares diario. Dejó la familia, dejó los amigos, dejó la pasión que era el fútbol, dejó la novia. Y lo que menos le importó dejar, ¿saben qué fue? Su trabajo. Sí, su trabajo. Cobraba 36 mil pesos por mes. Lo mismo que va a ganar prácticamente allá en un día, en Estados Unidos, en Miami. Lo ganaba acá, laburando todo el mes. Pero bueno, yo lo intenté retener. Le dije, ¿lo pensaste bien? ¿Estás seguro? Me dice, claro. Me dice, ¿cómo no voy a estar seguro? Yo hace un año prácticamente que cobro lo mismo. Cada vez me rinde menos la plata. Encima, cada vez que voy a Cava, de los cinco días, tres, tengo piquete. Dos horas para ir, dos horas para volver. Viajo parado, a la ida, a la vuelta. Me voy, dice, no aguanto más. Y bueno, yo la verdad que quería que te diga. ¿Ustedes qué le dirían al Frank, mi ahijado, que dejó literalmente todo para una mejor calidad de vida? ¿Qué le dirían?